Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Vení de esta mi rosa Vesta es caliente Yo soy una chica loca Vení de esta mi rosa Vesta es caliente Yo soy una chica loca There's a party going on And I want you to come with me I don't wanna be alone There's so much to do and see I don't wanna live my life Waiting for a better time Now I'm here is gonna die And now I want you to be mine And now I want you to be mine Yeah Yo soy una chica loca Vení de esta mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Vení de esta mi boca La fiesta excelente Hey Hey friendly ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!